Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo subir las defensas del cuerpo y ayudarlo tanto a prevenir como a tratar la gripe y otras afecciones similares al tiempo de proveer alivio rápido a los síntomas que éstas causan, incluyendo tos, flema excesiva y dolor de garganta con un simple pero muy efectivo remedio casero que además de los anteriores ofrece otros importantes beneficios para la salud tales como reducir la ansiedad y el estrés, aliviar el dolor de artritis, mejorar la digestión y ayudar a dormir más y mejor por mencionar sólo algunos. Se trata de un té preparado con jengibre, manzanilla y jugo de limón. Dentro de los beneficios que se obtienen de este remedio se destacan los siguientes. Número 1. Fortalece el sistema inmunológico. En palabras simples, este beneficio se atribuye a su contenido de vitamina C y otros nutrientes y compuestos antioxidantes que aumentan la producción de glóbulos blancos, los cuales es bien sabido son la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos causantes de diferentes afecciones infecciosas. Número 2. Es un muy buen remedio casero para la gripe y sus síntomas. Esto se debe tanto a su capacidad para aumentar la producción de glóbulos blancos como a sus propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antivirales que no sólo ayudan a prevenir dicha afección sino que si ya se tiene ayudan a combatir los patógenos que las causan como a sus propiedades antiinflamatorias, descongestionantes y analgésicas naturales que se encargan de reducir la producción excesiva de flema, facilitar la expulsión de la flema existente, calmar la tos y quitar el dolor de garganta. Número 3. Trata problemas de insomnio, beneficio que se atribuye a la apigenina de la manzanilla y otros flavonoides encontrados en sus ingredientes que se unen a receptores en el cerebro, calman el sistema nervioso central, reducen la ansiedad y el estrés y facilitan la respiración cuando se está dormido, efectos que en conjunto promueven un sueño profundo, prolongado y reparador. Número 4. Mejora la digestión. Fuentes confiables indican que esta simple bebida ha demostrado ser verdaderamente eficaz para eliminar o prevenir la producción excesiva de gases, reducir la hinchazón abdominal, mejorar la absorción de nutrientes y reducir la inflamación intestinal y el dolor estomacal, beneficios que se deben a sus propiedades carminativas, antiinflamatorias y antibacterianas, a sus compuestos analgésicos naturales y a que varios de sus compuestos y nutrientes estimulan la producción de enzimas digestivas que ayudan a descomponer los alimentos y a que se muevan más fácil y rápidamente a través del tracto digestivo. Y número 5. Beneficia a las personas con artritis. Por más explicaciones que pudiera darte sobre este beneficio de esta bebida, todo se debe a que cada uno de sus ingredientes tienen propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación en las articulaciones causada por dicha afección, al tiempo que las propiedades analgésicas naturales del jengibre y la manzanilla proveen alivio al dolor. Para este remedio, vas a necesitar 25 gramos de jengibre, 2 cucharadas de manzanilla y un limón verde o amarillo. Para prepararlo, te aseguras que los ingredientes estén bien limpios y cortas el jengibre en rodajas finas. A continuación, echas la manzanilla y las rodajas de jengibre en una olla, le agregas un litro o cuatro tazas de agua y pones a hervir a fuego medio hasta que se evapore más o menos una taza del agua. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego, cuelas el té y le agregas el jugo del limón. Si lo deseas y puedes consumirla, le puedes agregar miel al gusto, la cual no solo le va a dar un mejor sabor a la bebida, sino que además ha demostrado ser de gran efectividad para ayudar a calmar la tos y el dolor de garganta. Como un remedio casero para la gripe y sus síntomas, se sugiere beber este té tres veces al día a las horas que prefieras durante al menos una semana, aunque los síntomas hayan desaparecido, para ayudar a dormir, tomarlo 30 o 40 minutos antes de acostarse, para gases intestinales u otros problemas de indigestión, tomarlo antes o después de cada comida según se considere necesario y para subir las defensas o como un remedio casero para la artritis, tomarlo tres veces al día a las horas que desees durante al menos tres semanas y de ahí en adelante dos o tres veces al día según consideres necesario o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. ¡Gracias!